Esta es la Ruta Nacional 65, en el tramo entre el Molino y la Angostura. Aquí debordó el río Gastona, anegando a más de 200 familias que quedaron con lo puesto, perdieron sus casas, pasaron la noche sobre la carretera. La ruta, como ustedes ven, ha quedado sepultada por el resto de árboles. El tránsito hacia la distancia está totalmente interrumpido, de modo que se espera que el personal de Vialidad de la Nación emprende el trabajo, pero para eso tiene que reducirse el nivel de agua, que está todavía pasando este tramo de la Ruta Nacional 65. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!